Estamos realizando un torneo sub-14, sub-16 para tanto mujeres como en varones. Recién realizamos las pruebas en velocidad y medio fondo. Ahora continuamos con el salto en largo y lanzamiento de la bala. Para después continuar con otras pruebas de lanzamiento de guajabalina, disco y martillo. Podemos ver que muchos chicos se han acercado en esta jornada. Por más que esté frío, igual vinieron, participan y están acá en el torneo, ¿no? Sí, a poquito. Ahora vamos a empezar a juntar de vuelta con los chicos, los profes. Porque queremos darle continuidad a los torneitos. Y tratar de hacer un ranking para a fin de año ya tener quién es el mejor en las distintas pruebas por edad. Y a ver si buscamos el modo de darle algún premio. ¿Cómo surgió la iniciativa de realizar este torneo? No, yo hace muchos años que vengo trabajando en el atletismo, más de 20 años. Todo a donores. Por la asociación Laura Gallardo, o mi club que es Atletas por Laura. Como entreno un grupo de chicas y algunos chicos, a lo largo del año. Estrenamos todo el invierno. Y como no tenemos competencia, bueno, no me queda otra que organizarlo por mi cuenta. Y cuando ellos tienen la posibilidad de viajar, bueno, que vayan preparados. Es más que nada para eso. Resaltando la cantidad de años que usted se dedica a hacer esta disciplina. Mi pregunta va relacionada con respecto a la ciudad. ¿Si en cuenta con los espacios es suficiente para que estos jóvenes puedan desarrollar esta actividad? Actualmente hay dos pistas que están en construcción. Pero no podemos ir a ella porque no tenemos, sobre todo, baños. Y además los elementos para practicar las diversas actividades son escasos. No hay jabalinas de aluminio. Y bueno, así, para todas las pruebas siempre falta algo. Y además en la ciudad es muy difícil que el atletismo le den un espacio dentro de los gimnasios. Es muy difícil. Se ha pedido, pero no se consiguen porque se priorizan otros deportes. Y sobre todo los deportes que, cuánto es, cobran entrada y eso. Y el atletismo es todo esfuerzo, sacrificio y no produce ninguna renta. ¿Esta actividad, este torneo comisión el día de hoy, cómo continúa? Vamos a tratar de hacer por lo menos uno o dos cada mes. Nos tenemos que poner de acuerdo con los profes, los horarios. Por ahí hay otros torneos para que no se nos compliquen, no se crucen en el mismo día. Ahora, el próximo fin de semana, me toca fiscalizar la corrida de la Cruz Roja. Y después tenemos el 15 de septiembre la corrida del AMSA, que se postergó debido a las condiciones climáticas adversas que había en el día de ayer. Bueno, seguramente aprovechar la oportunidad para brindar las líneas de contacto para aquel vecino que se quiera comunicar con usted participar de este torneo o, si no, ayudarlo de alguna forma. Sí, bueno, siempre hemos pedido por ahí colaboración, nos hemos acercado, pero no hemos tenido respuesta. Hace, a principios de año estuve con un atleta que está, este, preseleccionado para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Una semana estuvo el entrenamiento en azul. Después que vine, pedí por ahí colaboración, hice algunos contactos, pero no, hasta el momento no he tenido ninguna respuesta. No sé cómo, no sé qué canales tocar para ver si le pueden ayudar a esta chica o alguna, algún otro atleta que se destaque dentro del ámbito local.